Bien, ahora vamos a seguir y vamos a ver acerca de lo que son las advertencias, lo que es warning. Tenemos que vamos a usar el hotbedder para dar una advertencia de que sucederá algo negativo o malo si no se sigue una sugerencia o un consejo. Acá tenemos una oración que dice with, esta expresión de acá, esta apóstrofe y la letra D hace referencia al hot, tener en cuenta eso. Entonces dice, with better go, es decir, sería mejor que nos vayamos o deberíamos irnos, también significa, pero de una manera mucho más fuerte, ¿no? Porque más que todo es una advertencia esto. Y lo que sigue en la oración dice, or will be late for work, o estaremos tarde para el trabajo, ¿no? Ahora, en preguntas nosotros usualmente usamos el hotbedder en la forma negativa. Acuérdense, en preguntas nosotros usualmente usamos el hotbedder en forma negativa. Tenemos un ejemplo que dice, hadn't you better avoid? Es decir, no sería mejor que evitaras, hadn't you better avoid talking about politics during dinner? No sería mejor que evitaras, no sería mejor que evitaras, avoid, tienes que evitar, no sería mejor que evitaras hablar acerca de políticas durante la cena, ¿no? ¿Por qué? Porque tú probablemente puedes ofender a los anfitriones si es que tú lo haces, ¿no? Entonces recordar que el hotbedder, en lo que es pregunta, se usa en la forma negativa. Ahora, ¿cómo se forma la estructura del hotbedder, no? Tal vez, saber eso. Tenemos que, en la forma positiva, hacemos uso del sujeto, hacemos uso del hotbedder, hotbedder, o también como podemos ver el apóstolfe y el better, como nos dice en el ejemplo anterior, y en el infinitivo. Por ejemplo, tenemos, it's getting cold, es decir, se está poniendo frío. You'd, que hace referencia al hot, este de acá, you'd better take a coat, sería mejor que lleves un abrigo. Entonces, it's getting cold, you'd better take a coat. Y si se está poniendo frío, sería mejor que lleves un abrigo. En la forma negativa, lo único que cambia es que ya no usamos el hotbedder, sino usamos el hotbedder not, o también la forma del apóstrofe y solamente el better not, ¿no? Por ejemplo, tenemos la oración que dice, you had better not, go out tonight. Es decir, sería mejor que no salgas esta noche. You had better not, sería mejor que no, go out tonight, no salgas esta noche. En la forma de oración, en cambio, tenemos que hacer uso del hot, podemos hacer the question word, hacemos uso del hot, del subject, del better y del infinitivo. Tenemos, where had I better go on holiday? ¿A dónde sería mejor que yo vaya de vacaciones, no? Pero recordando que usualmente para lo que son advertencias, hacemos uso en la pregunta en la forma negativa. Es mucho mejor y es más común, ¿no? Más usual. Ahora tenemos lo que son las expectativas, ¿no? En este caso, usamos el supposed to y el be to para mostrar lo que son las expectativas. En el caso del be supposed to, tenemos este ejemplo que dice, you're supposed to take off. Es decir, se supone que tú debes quitarte, take off, significa quitarte. Se supone que tú debes quitarte your shoes when you enter a Japanese home. Es decir, se supone que tú debes quitar tus zapatos cuando tú entres en una casa japonesa, ¿no? En el caso del be to, nosotros tenemos esta oración que dice, all employees are to attend the company office party. Es decir, todos los empleados, all employees, deben asistir a la fiesta de oficina de la empresa, ¿no? Ahora, nosotros vamos a usar el be supposed to solamente en el presente y en el pasado. En el pasado, digamos que la afirmación sugiere que una acción no sucedió. En cambio, la forma negativa sugiere que esa acción sí se dio. Bueno, ¿cómo entendemos esto con estos dos ejemplos? Tenemos acá que dice, we were, está en forma pasada, se dan cuenta, supuestamente es el verbo be, y el verbo be su forma pasada es el were, en el caso de lo que es we, ¿no? En el caso de lo que es he, she, it, it was, tened en cuenta eso. Por ejemplo, tenemos, we were supposed to take flowers. Es decir, se suponía que debíamos tomar flores, ¿no? Pero nosotros no lo hicimos. But we didn't. Ahora tenemos este otro ejemplo que dice, we weren't supposed to mention the gift we brought. Es decir, se suponía que no debíamos mencionar el regalo que habíamos traído. Este brought hace referencia al bring. Pero está en forma, en la forma pasada, ¿no? Entonces, esta oración significa, se suponía que no debíamos mencionar el regalo que habíamos traído, pero nosotros lo hicimos, ¿no? But we did. Entonces, es tener en cuenta eso. Que en el pasado, la afirmación sugiere que una acción no se dio. En cambio, en el pasado, la forma negativa del pasado sugiere que la acción sí se dio. Cuando en realidad no debería haberse dado, ¿no? Ahora, nosotros vamos a usar el beat to, más que todo en el inglés formal, para expresar una expectativa mucho más fuerte, ¿no? Tenemos el ejemplo que dice, you're, este de acá, este apóstrofe y la r y la e hace referencia al ar. Entonces, tenemos, you're not to ask. Es decir, no debe hacer preguntas, ¿no? You're not to ask any personal questions at the meeting. Es decir, no debe ser preguntas personales en la reunión, ¿no? Este any significa alguna. Más que todo, se usa en la forma negativa y en lo que es pregunta. Por ejemplo, si yo quiero decir any question, es decir, ¿alguna pregunta? Y también acá. Si yo quisiera traducirlo con todo, podría ser, no debe ser alguna pregunta personal, ¿no? En la reunión, algo así. Tienen que saber que el inglés no se traduce totalmente al español. Se puede tratar de traducir algunas cosas, pero no literalmente, ¿no? Tener en cuenta eso también. Ahora, vamos a ver acerca de lo que son las sugerencias, ¿no? Tenemos que estas dos palabras, el could y el might, es lo que todo para hacer sugerencias amables, ¿no? Polite, polite significa amable, cordial. Para hacer sugerencias amables, que no sean demasiado fuertes, ¿no? Ahora, tenemos que el could es mucho más común que el might en lo que es esta función. Es mucho más polite, ¿no? Es mucho más amable, mucho más educado. Nosotros vamos a usar el could y el might más la forma infinitiva para hacer lo que son sugerencias amables acerca del presente o el futuro. Tenemos un ejemplo que dice, you could take them some chocolates. Es decir, podrías llevarles algunos chocolates. También tenemos, you might send a thank you note. Es decir, podrías enviar una nota de agradecimiento. Nosotros vamos a usar lo que es el could have y el might have más el pasado participio para hacer sugerencias amables sobre una oportunidad pasada, ¿no? Entonces, en este sentido, el could have y el might have significan que la acción no sucedió. Sin embargo, también se puede usar el could have y el might have para especular sobre el pasado. Tenemos una acción que dice, you could have taken them some flowers. Es decir, tú podrías haberles llevado algunas flores. Es decir, tú podrías haber hecho esto, haberle llevado algunas flores, pero no lo hiciste. Por eso es que usted dice que el could have y el might have hace referencia a un pasado, pero un pasado que no sucedió. Es decir, tú podrías haberles llevado algunas flores, pero tú no lo hiciste. También tenemos esta oración que dice, you might have offered to help clean up. Es decir, tú podrías haberte ofrecido a limpiar, pero no lo hiciste. Por eso es que dice eso, ¿no? Ahora, ¿cómo es que yo formo...? Ya hemos visto, pero igual para recordar, por ejemplo, la forma afirmativa, la negativa y la interrogativa. En el caso de la forma positiva, hacemos uso de lo que es el sujeto o del pronombre, también puede ser. Hacemos uso del could, hacemos uso del verbo en la forma infinitiva y del complemento. Acá tenemos una oración que dice, Louis could play the guitar. Es decir, él podría tocar la guitarra, perdón, él podía tocar la guitarra when he was young. O sea, cuando él era joven, ¿no? En la forma negativa tenemos que es igual, solamente en lugar del could usamos el couldn't. Entonces sería, Louis couldn't play the guitar when he was young. Que significa lo mismo, pero en forma negativa, ¿no? Él no podía tocar la guitarra cuando era joven. Y en lo que es la oración, solamente cambiamos que primero va el could y luego va el pronombre o el sujeto y luego lo demás es absolutamente lo mismo. Entonces tenemos, could Louis play the guitar when he was young? Es decir, ¿podía Louis tocar la guitarra cuando él era joven? Ahí tenemos la oración. Ahora, ¿cuáles son los... Ya para terminar, ¿cuáles son los errores comunes que se cometen cuando usamos los modals, ¿no? Que indican necesidad. Debemos recordar que no debemos confundir el must not con el do not have to. Es decir, el must not significa que una acción está prohibida. Acuérdense, el must not o el mustn't, que es la forma contraída, es cuando una acción está prohibida. En cambio, el do not have to significa que una acción no es necesaria, así que no es necesaria hacerlo. Tenemos el ejemplo que dice, we mustn't forget our passports. Es decir, no debemos olvidar nuestros pasaportes. We mustn't forget, forget significa olvidar. We mustn't forget our passports. Es decir, no debemos olvidar nuestros pasaportes. We won't be able to travel if we do. Es decir, que nosotros no podremos viajar, nosotros no podremos. Este want hace referencia a la forma negativa del will. Entonces, por eso está en futuro. Nosotros no podremos viajar si lo hacemos. O sea, si nosotros nos olvidamos, no podremos viajar. Ahí se hace referencia al if we do. Pero no vamos a usar el we don't have to, porque esto de acá simplemente parece que no es necesario y no estaría bien usar eso, ¿no? Tenemos que usar algo que está prohibido, así que no puede suceder. Por eso decimos, we mustn't forget, ¿no? Nosotros no podemos, nosotros no debemos olvidar nuestros pasaportes, pero en un sentido más de que está prohibido, porque si no, no vamos a poder viajar, ¿no? Ahora, nosotros no vamos a usar el had en lugar del have en lo que es el pasado, ¿no? Nosotros debemos de estar seguros de usar el have más el pasado participio después de lo que es el could, should, may, and might. Como, bueno, acá hace referencia a esto, acá podemos ver un ejemplo. Que dice, you should have let me know you couldn't come. Es decir, deberías, tú deberías haberme hecho saber, let me know, significa eso, hacerme saber. Deberías haberme hecho saber que no podrías venir. En cambio, no vamos a usar esto que dice, you should have, ¿no? Tener en cuenta eso. Entonces, si yo quiero hablar acerca del pasado, en este caso los models, debemos de asegurarnos que este have va con el pasado participio. Después de lo que es el could, el should, may, might, etc. Y no vamos a usar el had, tener en cuenta eso. Si yo quiero hablar del pasado usando, por ejemplo, el should y así, entre otros que acá mencionan, nosotros debemos asegurarnos que no vamos a usar el have en la forma del pasado. Para nada, ¿no? Es en la forma infinitiva. Recordar eso. ¿Por qué? Porque acá mismo ya hace referencia a un pasado y ya no es necesario usar este have en forma, en forma, en su forma pasada, ¿no? Ahora, nosotros también debemos de ser cuidadosos de no omitir el tú después del ought. Por ejemplo, tenemos, you ought to give her a call soon. Es decir, tú deberías llamarla pronto. You ought to give her a call soon. En cambio, no vamos a usar el you ought de frente al give, no. Porque necesitamos sí o sí recordar que va el to. Entonces, significaría, tú deberías llamarla pronto, ¿no? Y eso sería todo por la clase de hoy día.